¡Para, para, para! ¡Ya, miren! ¡Pues miren! ¡Miren, miren, miren! ¿Dónde andan? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo lo hacen? ¡Se va a caer! Chicos, todo detrás de los conos, ¿vale? Todo detrás de los conos. ¡Ey, también detrás de los conos! ¡Niños, todo detrás de los conos! ¡Para acá, para acá! ¡Para a otro lado! ¡Para a otro lado! ¡Uuuuh! ¡Mira, mira, mira! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Ay, ese es! ¡Uuuuh! ¡Porta! 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 ¿Se te agarran un poquito, no? ¡Ponté! ¿Un poco ahí?. ¡Porta! E Gibbs, ¿Uyatamente! ¿ ¡Porta! 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 ¡Pzlicha sea cada día!